Dios le bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo habita en sus corazones. En este día yo vengo a compartir con cada uno de ustedes este devocional. Y vengo leyendo en Salmo 73, versículo 28. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en él, Señor, mi esperanza. Aleluya. Desde el comienzo de la historia, el ser humano ha sido dotado por el Señor para tomar decisiones. Según el Dr. Eric Kingley, cada persona desde que se levanta en la mañana ejerce su capacidad de decidir entre 300 y 1,700 veces al día. Algunas se hacen de forma mecánica y otras por conveniencias personales. Hay personas que suelen hacer decisiones sabias y otras las hacen necias. En la Biblia encontramos un gran número de ejemplos de los dos tipos de decisiones. Teniendo en cuenta que aunque en la mayoría de los casos somos libres para elegir, no somos libres para decidir las consecuencias de nuestras decisiones. Veamos la elección de tres personas en Lucas 14, 15 al 24. Tres hombres fueron invitados a una gran fiesta y los tres rebosaron a acudir a ella. El primero dijo, he encontrado un terreno y necesito ir a verlo. Solamente un necio comprará un campo sin verlo primero. El segundo dijo, no puedo. He comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que probarlo. Solo un tonto compraría 10 animales de trabajo sin haber comprobado su utilidad. El tercero se excusó diciendo, acabo de casarme, por eso no puedo. Si no paramos a pensar en las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos, encontraremos que algunas no han tenido mayor importancia, pero otras pueden haber transformado nuestras vidas. Amén. Así podemos pensar en el día que decidimos aceptar al Señor. Como algo realmente transformador. Aleluya. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, le dio la capacidad de escoger amar a Dios o rechazarlo, poniendo su propia voluntad por encima del Señor. Aleluya. Si escogemos hacer la voluntad del Señor, viviremos bien. Amén. Abba, Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos renueva en la mente en este día, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a acordarnos que la mejor decisión es elegirte a ti. Ayúdanos, Padre amado, que cada una de las decisiones que tengamos que tomar en el día a día, Señor, podamos ser entendidos y podamos, Señor, elegir y decidir, seguirte a ti en todos los que hagamos, Obedeciéndote a ti, Señor, honrándote a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que en cada una de las decisiones que tengamos que tomar hoy, sea honrándote a ti y poniéndote a ti en primer lugar en todo lo que vayamos a hacer. Guarda nuestra vida en ti, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a ser entendidos. Quita de nosotros, Señor, todo lo que nos viene de ti, Padre amado. Todo aquello, Señor, que nos quita los desánimos de seguirte a ti. Todo aquello, Señor, que no nos permite tomar las mejores decisiones de honrarte, de obedecerte, de seguirte. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces queremos, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no nos permiten tomar las mejores decisiones. Inúndanos de tu presencia en este día, Papá. Visita a aquellas personas, Señor, que aún no han tomado la decisión de seguirte a ti. Pon convicción, pon arrepentimiento en cada una de ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, estuvo con ustedes en este día, compartiendo este devocional, su amiga y hermana, Luby Pascual.